Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. La pregunta que se impone en estos momentos es, ¿estamos ante el fin del progresismo? Y si miramos el contexto, creo que es una pregunta válida. A las enormes dificultades que atraviesa en dos años el gobierno de Gustavo Petro, allí en Colombia, habría que sumar la deriva derechista del gobierno de Gabriel Boric en Chile, la parálisis del gobierno de Lula en Brasil, la crisis de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y ahora se suma una enorme crisis del gobierno de Luis Arce Catacora del MAS en Bolivia. Lo que nos llegó en la mañana de hoy es estas imágenes del día lunes 2 de septiembre en La Paz, que ustedes las pueden ver. Que es una enorme manifestación de los ponchos rojos de Achacachi, que es una de las organizaciones claves en el apoyo a los gobiernos del MAS, que fue incluso muy cercano a Evo Morales, y que ahora se enfrenta al gobierno del MAS de Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió la intervención de la sede de la Federación de Trabajadores Campesinos de la provincia de La Paz, envió a la policía, echaron a los dirigentes que había, y dirigentes cómplices del gobierno, vendidos, dice el comunicado de la Federación, tomaron la sede y, bueno, los ponchos están reaccionando de esta manera que ustedes pueden ver, la policía defiende la sede ilegítima en este momento de la Federación. La Federación aclara que no están ni con Evo ni con Arce, porque ustedes sabrán que Evo y Arce han estado, y están fuertemente enfrentados, la ambición de poder es muy grande, no hay dos proyectos distintos, son dos miembros del mismo partido, de la misma organización. Entonces, si bien en otros lugares puede haber una crisis provocada desde fuera, como se puede leer o como dice el gobierno de Nicolás Maduro, aunque esto por supuesto es muy discutible, en este caso es un enfrentamiento interno de dos actores del mismo partido en Bolivia, que está generando esta enorme y tremenda crisis. Y la pregunta es válida, ¿verdad? Porque ¿qué ha quedado del progresismo? ¿En qué está hoy el progresismo en nuestra región? Algunos con los cuales se ha hablado dicen, bueno, hoy el proyecto del progresismo o de la izquierda es oponerse a la derecha, ¿verdad? No habría como más resorte que ese, o sería el núcleo de sus políticas. Y la derecha, a su vez, tiene capacidad de bloquear, de impedir, de impedir que se vaya más allá en cambios o en reformas. Eso es un poco lo que sucedió o lo que está sucediendo en Colombia. Pero lo que se puede ver son dos hechos que me parecen fundamentales. Uno es la incapacidad de los gobiernos progresistas de superar esta situación, de reorganizarse, de buscar fuerzas y de movilizar a la población. Y lo segundo, que tiene que ver con esto, es el desencanto, la desmoralización, la tendencia, incluso la desorganización de muchos movimientos que ya no están dispuestos a seguir pegados a sus gobiernos, porque observan que no están cumpliendo lo mínimo que se podía esperar de ellos. Por eso la pregunta, ¿estamos ante el fin del progresismo? Veamos varios elementos en esta breve columna. Primer punto, la estructura económica o social de las sociedades, o sea, el extractivismo o neocolonialismo, no se ha movido nada. No ha habido capacidad de romper o de superar el extractivismo, que es una faceta clave del neoliberalismo. Y por lo tanto, del dominio del capital financiero. En segundo lugar, las políticas sociales, los programas sociales, ya no alcanzan, ¿verdad? Pueden ser útiles en un momento de emergencia. Pero pasados los años, hay que ir a algo más, a generar empleo digno, a reindustrializar, a desarrollar proyectos de cambio estructural de largo plazo. Tampoco eso está sucediendo. Y naturalmente, los movimientos están debilitados. Por un lado, porque confiaron en los equipos de gobierno y dejaron la movilización. Y por otro lado, porque muchos de sus dirigentes, o los suficientes por lo menos, han sido instalados, han sido cooptados o colocados en cargos de gobierno, con lo cual las organizaciones se debilitan, aunque puedan recibir algunos beneficios. Lo que está pasando en este momento en Bolivia, que es que un sector que fue muy fiel al MAS, que fue clave en la llegada del MAS al gobierno y en el sostenimiento del MAS en el gobierno durante años, 20 años después de aquellas guerras del gas, ya están enfrentados al equipo de gobierno. Y quiero decir que lo que hizo Luis Arce en el gobierno fue exactamente lo que hizo Evo Morales en 2010 con la CONAMAC, que ocupó su sede, con sus partidarios, votando, echando fuera a los dirigentes legítimos. Y en todos los casos, si revisamos, Ecuador con Rafael Correa, que se enfrentó a la CONAIA y a otros movimientos, sobre todo los sindicales, en Brasil hoy, donde Lula no es capaz de cumplir con lo mínimo que había prometido a los pueblos originarios, que era la demarcación de sus tierras, y los ganaderos siguen avanzando, y el agronegocio sigue avanzando sobre sus tierras, bueno, eso genera una situación conflictiva. En Brasil se puede decir en este momento que el movimiento indígena, que jugó un papel importante en deslegitimar al gobierno de Bolsonaro, hoy está, yo no diría que enfrentado, pero sí ya dejó de ser un aliado del gobierno, y lo dicen claramente, nos han soltado la mano. Y esto me parece muy importante porque es la clave. Sin movimiento, sin organización popular, el progresismo navega sin brújula, y por lo tanto tiende a hundirse, o a hacerse muy de derecha, como el caso de Gabriel Boric en Chile. Habría que ir lugar por lugar, punto por punto, para ver. En México, para terminar esta breve recorrida, terminan los seis años de Andrés Manuel López Obrador, y no se ha podido resolver el tema de los culpables de los crímenes de Ayotzinapa, de la desaparición de 43 estudiantes, y el gobierno sigue empeñado en defender a los militares y en evitar que sean juzgados. Entonces, bueno, hay un claro resentimiento, un claro distanciamiento de los movimientos respecto de los gobiernos progresistas. Creo que estamos en el comienzo de la fase final de los gobiernos progresistas. Pueden seguir y seguirán, pero ya dejaron de ser de izquierda, por supuesto, y ya están dejando de ser progresistas para transformarse en otra cosa. Habrá que ver cómo los calificamos en su momento, si es una nueva derecha, si es una nueva socialdemocracia, pero en todo caso, muy diferentes a los que fueron en sus mejores momentos. Esto es muy triste porque la energía social se ha dilapidado en el poder, en el gobierno, y porque la derecha está allí preparada para retornar, en donde no lo ha hecho ya, como en el caso de Argentina, donde gobierna el señor Milley, un gobierno nefasto, pero que es el espejo en el cual podemos mirarnos en Chile, en Colombia y en otros lugares. En Brasil, donde puede volver Bolsonaro, espero que no. Y ese es el panorama. Es un panorama que requiere conciencia, organización, claridad de ideas y capacidad de interpelar a quienes no están cumpliendo para aquello para lo cual fueron elegidos. Muchas gracias. 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 Gracias.